No quiero amarte, no tener miedo a perderte Que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente Poder cuidarte y que escuches mis suspiros Que sientas los latidos de pasión De este corazón que lucha por tu amor Un corazón valiente que no crea lo que siente Y que está dispuesto a amarte a dar todo a darlo siempre Un corazón valiente que se muere de pasión Porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón Un corazón valiente que no crea lo que siente Y que está dispuesto a amarte a dar todo a darlo siempre Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy Un corazón valiente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente Un corazón valiente que no crea lo que siente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video No se la llevó a la fuerza Ella misma se fue con él, ¡está loco! Por favor, trata de calmarte Es imposible, no me pida eso ¿Llamaste a la policía? Sí, pero todavía no he llegado Bueno, no te preocupes porque deben estar al llegar Yo mientras tanto me voy a comunicar con la policía de Miami y la de Nueva York Para ponerlos al tanto Por favor, ayúdeme Tengo mucho miedo de lo que este loco le pueda hacer Vamos a hacer todo lo posible Tengo pánico que se sienta acorralado y la mate Bueno, piensa que él no la quiere muerta Él la quiere a su lado Así que no le va a hacer daño ¡Suscríbete al canal! Por favor, por favor, déjame ir Yo te juro, te juro que no te voy a denunciar Pero por favor, te lo suplico, déjame ir No, ¿para qué te quieres ir? Para regresar a los brazos de Marta Él te usó Nunca va a sentir por ti lo que siente por ella Tú no sabes lo que dices Yo sé más de lo que tú crees Y me ama Perdón Perdón, ya no te voy a pegar Pero me pones nervioso Yo te amo, pero sigues con lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿Y eso cansa? Sí Por favor Por favor Yo sé que tú eres una buena persona Tú me ayudabas en todo Tú me enseñaste a bailar Tú me ayudabas Por favor, te lo suplico Si de verdad me quieres Si de verdad me quieres, déjame ir Te lo pido Perdón Perdón Eso Nunca Llegó la hora ¿La hora de qué? La hora Vamos 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 Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.